Bolívar 24-7 Radio ¿Van a llegar, Hermes? Se fue a pensar así, sí, pero nosotros tenemos que hacer nuestro papel No importa si juega hoy, si juega mañana, si llega, si está cansado, si está bien para jugar Lo importante es que nosotros tenemos que respetar el otro equipo Tenemos que jugar lo máximo posible, estar concentrados como estamos haciendo, que es lo más importante No, no, creo que no, creo que es una cosa normal, que me gustó postar, me posté ahí Pero que ya sé que cuando tengo una semana antes de Clásico no puedo postar o hablar nadie Porque se hizo una polémica, ¿no? Pero que fue una cosa normal, pena que después mire lo que habló Pena que yo no estaba en Calacoto, estaba en Santa Cruz Pero que quien sabe la próxima yo posto una en Calacoto ¿Se quiere hacer mucha polémica, Grace? ¿En la previa del Clásico se quiere hacer polémica? Bueno, yo no me gusta hacer polémica, yo nunca fui polémico, nunca hablé nada así Pero que las personas interpretan un proyecto que quieren Solamente una foto, con un mensaje, nada más No le despeché a nadie, no hablé más de nadie, no soy más que nadie Ni soy, ni quiero ser reconocido como otro hablar ahí en mi Twitter Pero que también tengo que defender a mis colores, ¿no? Cuando aquí llegue a nosotros, tenemos que defender a todos Entonces, ahí está César César, ¿le analizaron al rival? A un lugar después del jueves, Copa Libertadores ¿Van a ver este partido? Con certeza, vamos a mirar porque es un partido Que es una cancha diferente, sencillo, creo, ¿no? Pero que vemos así una equipa que tiene muy jugadores experientes Muy jugadores que ya, que van a jugar la Copa Libertadores Que ya jugaron, que están mucho tiempo acá jugando Por eso nosotros tenemos que estar atentos Porque si no, podemos, nos queda con una sorpresa, ¿no? César, vienes marcando un gol, ¿a quién le dedicas? Estás pasando por un buen momento en la academia Bueno, este gol dedico principalmente a mis compañeros Que sin ellos eso no acontecería También a mi hijo que está en Brasil Que hace un poquito de tiempo que no miro A mi hija que está acá, a mi mujer, a mi mamá, a toda mi familia Que es lo más importante, la familia, y dedico a ellos César, prácticamente Bolívar ya está clasificado Pero Bolívar apunta a clasificar como el primer puesto Con certeza y con máximo de puntos Si queremos, no sé, tenemos cuatro partidos, cinco partidos, no sé Queremos ser posible ganar todos los partidos que tenemos que jugar Porque, como siempre hablamos, nosotros somos Bolívar, somos mayores Entonces, tenemos que demostrar en la cancha Y eso que estamos haciendo Somos los mejores ataques, la mejor defensa Pero que tenemos que demostrar siempre en la cancha Y eso estamos demostrando a partido a partido ¿Cómo crees que es este partido contra Alway Reddy? Difícil, una cancha difícil Altura un poquito mayor, ¿no? No jugué ahí año pasado Pero que... Vamos a intentar hacer la mejor manera para que podamos salir con tres puntos César, ¿cómo estás? Yo nunca desrespeché a nadie Nunca hablé mal de nadie Siempre desrespecho porque... Nunca sabemos los días de mañana Fútbol es una cosa que roda Entonces, estoy acá solamente haciendo mi trabajo Defendiendo mis colores Hablé una cosa, pero que fue tranquila Espero que... Se pueda salir más lejos posible De Strongest o All-Head Porque está... Está... Tiene dos equipos de paseo, estas Libertadores Para nosotros, para todo Boliviano Es bueno que siempre los equipos de paseo se pasen adelante Porque se ve más gente en el estadio Más gente en la cancha Es importante para nosotros Pena que Bolívar no está Pero que nosotros nunca vamos a dejar ya mal a otro equipo César, a esto habla de estas que llegan No, sobre todo Yo, Diego y Granel Somos los... Los tres capitanes que tenemos ahí Diego como primero Estamos acá para defender a nuestros compañeros Defender Bolívar siempre Que nos atinge Porque... Es fácil Siempre hablan Que tiene alguna cosa Una cosa aquí Una cosa ahí Siempre es mentira Una cosa que... En fútbol le acontece Si acontece a Neymar Si acontece a Messi Si acontece a cosas No acontece a nosotros Entonces, Pato está enojado Mira... Que no voy Pero que lo alto es mío Y voy ahora que quiero Entonces... Entonces tenemos que defender Sí, porque... Nosotros estamos acá haciendo nuestro papel Y tenemos que... Que hacer aquí lo que es más importante Para nuestro club ¿Qué tal estaba la pasta? Está buena Está buena Está buena, muy buena Muy buena Recomendale una... A quien quiere comer pasta No, recomiendo a todos Que... Que vayan a Santa Cruz Al shopping Es... Muy bueno Muy bueno Estamos clasificados Si hacemos todo El máximo punto Que tenemos que hacer Los cuatro o cinco partidos Entonces... Tenemos que hacer Todos los puntos Eso que lo queremos Eso vamos a clasificar Cuando... Acá... Es la primera vez Pero que ya juegue otra cancha En Brasil Y también en Portugal Pero que es muy diferente Creo que... Acá... Es una... 100% sintética De Brasil Es 50-50 Entonces... Muchas... Muchas cosas diferentes Pero que tenemos que adaptar Durante el partido Y intentar hacer nuestro mejor El año pasado Podríamos haber salido con tres puntos Pero que no conseguimos Porque es difícil jugar ahí Ahí este año Tiene... El jugador Con... Con mucha más experiencia Entonces... Va a ser un partido complicado Pero que... Tenemos que hacer Lo que estamos haciendo Jugar serio Es despechar siempre El otro equipo Para... Tentar conseguir los tres puntos Lo goz... Lo he diciendo Lo me ha dicho Lo gozó... Lo que nos dice 충분standing Gracias.